Si yo puedo tener ese día una actividad que vaya en función de apoyar y ayudar a estas causas, pues también me parecería un tanto irresponsable no hacer nada por ser parte de lo que te sumas a la causa. Hay otras maneras en las que nos podemos manifestar, como lo estoy haciendo ahora, como también está en redes, que usemos el color morado o rosa. En fin, en principio a lo mejor, no te puedo decir que no tengo planeado no hacer nada, porque honestamente sí tenemos una agenda que igual va en el mismo sentido, en apoyar a la ciudadanía. Sí, en este caso yo voy a estar en el hospital, que me invitaron a platicar con las mujeres que no van a poder estar. Y esto es su trabajo, por las implicaciones que tendría, y vamos a estar haciendo ahí un taller en una... Me sumo al paro, tengo actividades ya pronosticadas, pero también el respeto a quienes así lo decidan. Creo que nosotras debemos de accionar desde el ámbito en el que nos encontramos, y en ese sentido poder hacer propuestas en las que nuestro enojo, nuestra rabia, se complementen con acciones y no que se disuelvan. La verdad es que yo sí tengo trabajo este día, voy a seguir con mi trabajo, porque creo que el trabajo que estamos haciendo es importante, que a veces tal vez no sea reconocido, es una cosa muy diferente, pero sí estamos haciendo un trabajo que es importante para el Estado. Pues sí, hay que acudir, hay que acudir. Yo creo que el trabajo es lo primero, porque estamos en escasos trabajos, y pues dejarlos así, pues no estoy tan de acuerdo en esto, yo se acudiría. Voy a estar trabajando ese día porque ya tengo una agenda legislativa programada, entonces no puedo ya como que cancelar pues estas actividades que tengo, pero sin embargo pues todo mi apoyo y respaldo para las mujeres. Puesto que me sumo, pero a hacer conciencia en el distrito, a trabajar porque es el problema tan grave que tenemos en el pueblo. ¿Y la actividad? Sí, por supuesto, tenemos actividades, tenemos en algunas comunidades, y tenemos que sumar esfuerzos, trabajo, yo me sumo pero con trabajo. No lo veo mal, creo que nosotros que somos base de Morena, siempre nos hemos manifestado de una manera siempre pacífica, que es lo importante, respetando los derechos humanos de los terceros. Creo que esa es la base de todo, si hay respeto, si esta manifestación se está haciendo con respeto y obviamente protegiendo, salvaguardando la seguridad de los manifestantes y de los terceros. Sería una irresponsabilidad de mi parte el hecho de no cumplir con mis funciones, creo que tengo que cumplir con mis funciones, y si yo puedo aportar de otra manera el apoyo social hacia las mujeres para que nos podamos fortalecer, claro, por supuesto, que lo estaré haciendo. Tengo compromisos en mi distrito, pero solidarizo sobre ese tema, pero yo tendría que trabajar, sumarme a la marcha, no me podría sumar porque tengo trabajo, y la verdad sí debo atender allá, ver cómo está mi distrito. Alrededor de la historia nadie ve a las mujeres y todo lo que aportamos en diferentes rubros, y en este caso particular al rubro económico de la sociedad donde las mujeres somos parte fundamental. Entonces, como diputada, tengo que cumplir con mis obligaciones y estaré asistiendo en tiempo y forma, pero claro que estaré demorado, claro que estaré haciendo un llamado importante para que nos sumemos, para que nos visibilicemos, y para que, aunque podamos ser en algún momento incómodas, como lo hemos sido también en esta legislatura para algunos compañeros diputados, que creo que ustedes han dado cuenta, vamos a estar levantando la voz, y más que allá de levantar la voz, haciéndonos visibles y son los presentes en este movimiento, que es Un Día Sin Mujeres. Que se manifieste, por supuesto, yo tengo un compromiso con mi partido, y lo que se decida yo lo acataré, seré disciplina. No hacer nada, no salir de nuestras casas catecas. ¿Cree que el Congreso debería facilitar? Por supuesto, debiera sumarse. Pero... Dado los acontecimientos últimos, el número de asesinatos de mujeres que tenemos, y de niños y de niñas, por supuesto. Convoco a ustedes para que no vengan, y también a las personas que están conmigo, también nos va a venir una reflexión, dado que quieran faltar también, que quieran unirse a este paro. Yo pienso que es como apoyar, o sea, no a presentarse a los trabajos, o no a salir a la calle, es como apoyar a todas las mujeres. Entonces, yo sí invitaría a que, pues, lo piensen bien, y que ojalá que también acompañen en este paro, pues, a las mujeres que tanto agarritos piden la seguridad. No, yo seré respetuosa de la convocatoria que hace la sociedad civil. Es un llamado hacia... Y más para quienes estamos en una responsabilidad como es el caso de nosotras, las diputadas. Tenemos que respetar esta demanda que está haciendo la sociedad civil. Y nosotros, reitero, tenemos que hacer la parte que nos toca hacer. Vamos a sumar al presidente nacional, Marco Cortés, ya lo anunció. Por supuesto que estaremos sumándonos. Entendemos que es una manera de manifestar y de que el presidente se entere del problema que tenemos, porque al parecer, y en lo que dicen sus mañaneras, tal parece que vive en otro México. Tengo una hija que está en la universidad. Ya le pedí que ese día la pasemos juntas en convivencia ella y yo. ¿No tiene actividades programadas? Este, tengo... Sí tengo una actividad, pero con las que tenía también se suman, entonces, pues, nos vamos todas juntas al paro. ¡Gracias!